Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a The Forest Vamos a continuar, vamos a intentar regresar, pero está tan, tan, pero tan oscuro Yo creo que sería bueno que nos esperáramos unos minutos A que salga el sol, porque, dios, que cada vez se pone más oscuro y no veo hacia donde voy No, en el capítulo anterior puse mi jugada aquí bien cagado, no sé por qué se quemó el wey o qué le pasó Pero pues, aquí andamos, ¿no? Aquí andamos Pues vamos a hacer una bombilla, una bomba Y ya no tenía, wey Ya no tengo, necesito relojes ahora, porque no tengo para bombas Hasta que regresemos a la casa, vamos por maletas, yo creo Estamos bastante, bastante, bastante lejos de la casa Este, estaba yo viendo el mapa de The Forest El mapa completo al menos Y bueno, me estaba notando algo bien curioso Bueno, ya ha salido el sol, ya se ve un poco más luminoso Estábamos ahorita cerca, cerca como lo que es como un tipo lago Que se emboca en mar No es un lago, no sé, es como que Una saliente, no Una entrante de mar en la isla, más bien se dice ¿No? Y estaba para acá Para investigar, pues, ¿qué hay, no? Y estaba yo pensando que me fui al lado contrario, perdón De donde debería Este, y bueno En concreto, debí de haberme ido al otro lado Porque viendo el mapa en internet Yendo para el otro lado Atrás de esa pinche montañota Que está ahí, hay un río Cruzas el río Bueno, pasas todo el río, río arriba Te vas, no río abajo, río arriba Y de ahí No estoy muy seguro Hay unas montañas Bueno, ahí Sí, hay como una parte rocosa La que tienes que subir Hacia la izquierda Está la punta del avión Que sí voló un chingo de metros Más lejos de lo normal, ¿no? Pero, pues, bueno Vamos a intentar regresar a casa Bueno, lo primero Principal que vamos a hacer Es llegar al bote Este es mi pinche lancha Acá, pinche Ultra Ichiri, ¿no? Ultra Pro Vamos a intentar llegar al bote Del narcotraficante Este, o no Es el güey Este que está buscado ¿No? Está bien buscado Y todo lo demás Vamos a recoger lo que podamos De ahí Y de ahí nos vamos a la casa De la casa Si nos da tiempo Pues lo más probable Que hagamos Tengo ganas de investigar por aquí Pero hay un chingo de güeyes Un chingo, un chingo de güeyes Vamos aquí Que hay unos pedacillos de tierra Y podemos Encallar, ¿se dice? Encallar Y, pues, en fin, banda ¿No? Ese es el pedo ¿Dónde vas tú, pinche loco? Por acá Total, vamos a tratar de llegar a la casa Ya que lleguemos Pues, recoger maletas No hay otra Tengo muchos chescos No hay pedo ¿Qué te sobra estas madres? La energía Ya le va a dar sed Le va a dar hambre Tal que se pone hardcore Este pedo Aquí ya bajé Hay unos contenedores Como de un barco Carguero Pero, pues, no hay mucho realmente No hay mucho que hacer Es como por si llegas ahí Pues, para que te hagas tu cantón Sí, ríe Y acá Sin pedos Pero no está muy chido Hacer un cantón ahí Ya que al lado Tienes a todos los pinches Güeyes Esos Uy, güey Los pinches corales Se me olvidaba Amanece y llueve No, pues, sí, ¿verdad? Oigan, qué cagado, eh Ay, cabrón Le di sin querer ¿Cuánto me queda? Ah, queda un chingo No hay pedo Vamos a cocinar una carnita Ahora te sirve de que amanece bien Se ilumina chido el terreno ¿Varía? No, no varía Está más bien hundido de un lado A huevo Con salecita de mar ¿Para qué? Para que sepa chido, eh No me subió Ay ¿De qué se quema, güey? Pinche chismoso La vida otra vez Ya se me está haciendo blanca, creo No sé si sea bujo Que realmente estás envenenado O yo qué sé, ¿no? No sé qué sea Eche fogate hasta el frente, cabrón No, no, un tiburcio ¿Qué pasa si lo molestas? Ah, ya se fue Le iba a dar un flechazo Ya, Neil Vámonos Vean un arco iris A ver, aguanta, carnal Ah, miren qué bonito Un arco iris Qué bonito es Arco iris ¿A qué de esa madre Esos güeyes? A ver, déjenme checar Qué pedo, ¿no? No, mami Ya me atoré Ah, sí me puedo subir Qué pro Digo, esto yo no lo había probado Ni nada Ay, hay cosas arriba Ah, una soda Era lo que había Ahí les va, culeros Qué es eso Trapos harapientos Ah, no Coins Ah, entonces Sí hay cosas arriba Qué loco Allá atrás habían otros Pero estaba muy cerca De una pinche aldea De esos culéis Y me da pelos La neta Porque aparte Ya nada más Nos queda una vida Vámonos, miren Desde aquí ya se ve El bote Vamos a ver Si le llegamos Espera, espera, espera A ver Vamos a ver el mapa Porque Hay algo curioso Acerca de esto Dice que Para allá adentro Hay una Una aldea De esos güeyes Por ahí enfrente Se me hace raro Porque debería de haber Culeros por aquí Y no hay ni uno No hay ni uno Pinche lancha Solita se va haciendo A la izquierda Güey Hasta cómo se le acaba La energía A este güey Con esto Güey Bueno, también pensando En el que Pues no ha dormido ¿No? Estos relojes Caterlips 58 De 130 05 Todos esos martillitos Que aparecen abajo Son los martillitos Que yo dejé por allá Son para construir Cosa Realmente X Cosa X Ya se le está Bajando el hambre Se le está Bajando la energía Le está dando sed No, pues no Y eso que ya estamos Cerca, güey Un tiburcio Está el chueca La pinche Val ¿Se dan cuenta? Va de lado A ver si no se desmadra La hubiera puesto de lado Güey Y saben que Que me Lo voy a poner Hasta acá Date la vuelta Porque si me quemo Va a ser el peo ¿Ah? O sea Ni yo ni le presiono Pero igual jala ¿No? Todavía no se respawnean Nada Esa si tarda Tarda más Tengo 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 57 Extrañamente Necesito Chocolatinas Y necesito Relojes ¿Qué? Y poca ¿Qué habrá allá arriba, güey? Estaría chido Creo que este El juego tiene Para que tú le agregues Mods Aparte Y creo que Sería una opción Bastante Buena Buscarle unos Mods Ahora va Del lado Izquierdo Güey ¿Qué pedo? Ponerle Si hay un mod Estaría hecho Ponerle un mod De armadura Para empezar Y de armas O ya da el yolo Pues inmunidad Que no te haga nada Nadie, güey ¿No? Y con eso La rifas Pero chulo, güey Ya te vas a investigar Haces lo que quieres Y descubres Lo que quieres Fíjense Que desde aquí Se ve la montaña Yo ni sabía Qué curioso ¿Qué pedo? Se le bajó Bien rápido La energía Ya sé que tiene sed Carnal Pero ya vamos A llegar No manches Y miren Qué raro, güey Yo he estado ahí En esas roquitas Es donde siempre Me escondo Y nunca había visto Un tiburón Hasta acá, güey Lo que me pregunto ¿Puedes ir en reversa? A ver si no hay güey Las trampas Siguen como si nada Ok Puta madre Apúrate Oh, qué cabrón No mames Pinche tiburón Está muy cerca, ¿no? Ya desapareció Bueno Ya le eché Esa madre Así por si Tengo que salir Corriendo, güey Se encortó, ¿no? Ya se ve el agua A través Chido Vamos a aprovechar El día Vamos a ver Ay, güey Pensé que ese era un güey Es la madre esa Que yo puse Ah, sí cambia Órale Miren Eso no me había fijado Sí cambia mucho El movimiento Del hacha grande Del hacha chica Güey Qué curioso Qué curioso Y cuando quieren Hay pinches tiburones Aquí encallados Si hay tres O un chingo, güey Y cuando quieren No hay nada O sea, qué pedo Ay, pégale, güey Estás viendo que aquí estamos En una zona riesgosa Y todavía te pones Fresa Estás cabrón, carnal ¿No? Que por aquí Pasan esos güey Sexy Y creo que ni recogí Relojes, güey Ni nada de eso Es raro Esto es Qué pedo Ah, era una roca Y dije Le puedo cortar la cola Y me la como ¿Qué? ¿Cómo está el pedo? Tuguitas Se pueden apurar Ahí viene una Ok Ah, sí traigo relojes No traigo de estas madres Pinches tortugas Del demonio Ya no quieren ser asesinadas De ahí hay una, güey Ven aquí hay una Dejen de hacerse pendejas Y por favor Pongan a hacer lo que tienen que hacer, güey Que es salir, güey Respiro este güey O grito alguien Focus Focus, focus, focus Pues bueno Antes de Hacer otra cosa Ya está bien cansado Bueno Vamos a guardar No, vamos a guardar Porque si no Me cae que me la aplican Ah, ya entendí ¿Dónde está Su campamento? ¿Por qué no me dan El pinche mapa completo, güey? A ver, pues vamos a hacer este pedo De las bombas Tres bombas Son tres bombas ¿No? A huevo Había algo Podías combinar Energy Mix Andas No, era con el de en medio A la goma Me subió todo, güey Increíble 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 A ver si podemos En corto ¿Por qué no me vienen A joder, güey? Ah, que no te voltees Así, puta ¿Qué pedo? ¿Pues qué le pasa, güey? A ver, pues va Yo lo encorto Encorto Ábrelo, güey Chale Les digo Que cuando uno Necesita realmente Las cosas Les vale Que sobra No Ya la cagué Fuck it Estoy Tengo tanto miedo De que me caigan Y me maten, güey Que lo estoy haciendo Todo mal, güey Me faltan cinco troncos No siquiera Pa' que dejen De joder Un ratito, ¿no? Como ya he deforestado todo No brinques Porque así no, mami Ah, la puta Ahí están esos güeyes Ay, no mames, güey No puedo ni correr O sea, hasta corriendo Me ganan Oh, se subieron al árbol Ahora vamos a intentar subirnos A nuestra casa Cabrón Mocos, pendejo Súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Les digo que Están chulísimos Para joder Y ese güey Ya estaba muerto Cáete la trampa Cáete la trampa, hijo No mames Estaba al lado De la pinche trampa Güey Ja, qué pendejo ¿En serio Eres tan idiota? Está bien estúpido Este güey Está bien estúpido Agarramos a uno, güey ¿Dónde está el otro? A ver Es que, o sea Podría Reinforme a los madrazos O podría No reforme A los madrazos, ¿no? O podría Meterle una molotov En la jeta Muévete, muévete Muévete en corto Ahí está parado Ya lo vi No mames Agarré a tres Y faltan dos Esperemos que se mueran A huevos Se murieron Hijo de puta Me iba a meter Un putazo ¿Viste? Tiro de gracia Porque soy culero Y ustedes también Son bien culero Conmigo Ay, no mames No puedo creerlo Pinche arco Bien chafa, güey ¿Qué? Se le enterró En el pecho ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo crees, güey? ¿De dónde Se me acabaron Las... Y casualmente Se va a hacer de noche No, pues sí Deja de hacer eso Traías el hacha En la mano No vengas a mamar En serio Puta, no saben No tengo ni idea Cómo estoy de feliz No me da su lámpara Este culero Chale ¿Y de dónde salieron Cuatro? ¿Quién sabe, güey? Ah, huevo Ahí está otra Pérate tú, güey Cálmate Chale Me emputa Que me hagan Esas tonterías, güey ¿Dónde estaban Los otros, güey? Aquí están Vamos a aprovechar Lo que se pueda Árralo Qué pedo, güey No mames Ocho cabezas ¿De dónde, güey? Órale Que enalgotas Cabrón Cinco ¿Cinco qué? Cinco brazos Pues banda Voy a dejar Ese güey Colgado La neta Porque se va a hacer De noche Y no sé Qué tan cabrón Se voy a poner Ahorita Ya que maté A varios Lo más extraño De todo el mundo Es que cuando Quiere el juego Me llena de sangre Cuando estoy Matando cabrones Cuando estoy Matando tortugas No me lleno de sangre Entonces Yo creo que es como Que lag, bug O algo parecido Y ahorita Van a venir A joder Así que De una vez Voy a prender Esa madre ¿No? De un vez Vamos a calentar Una carnita Y vamos a guardar Es más De una vez Vamos hasta Dormir O sea Despertaba Medianoche ¿Qué hubo? Ya hay güeyes Por ahí O sea Hay un ratote Dormido De medianoche Y Ah ya lo vi Ah no Es una Gaviota Una paloma Les iba a decir Bueno ¿Y qué pedo? No me deja Chale Güey Ven Ahora todo le hace daño No entiendo ¿Qué le pasa? Está resfriado ¿Y cómo les quitas El resfriado Güey? ¿Con pastillas? No me comí una A ver Que tal Ya tengo Otro cráneo A ver Que tal ¿No? En serio Ya cae otro Güey En la trampa Pinches gritones Cállense Güey Dejen dormir Ahí está El jefe Güey Esos Nunca los logro Matar Güey Por más que quiera No los logro Matar Y lo malo De traer la pinche Molotov en la mano ¿Por qué no lo puedo hacer A un pinche Ladito Más Estás muy lejos Güey No te creo Dar ¿Qué es eso Que está ahí? Ay, ay, ay Nada, nada Ven Pinche loco Se fue hasta allá Y ya como que no le importó Dijo Ah, bueno Está muy lejos Me voy Está bien Puto Loco No me voy a poder dormir Porque hay un güey Aquí en una trampa ¿O si ya pude? Nada Por ahí Anda ese güey No juegues No juegues Apenas va saliendo La luna Pero que creen Banda Gracias a Dios Ya se terminó El gameplay Pues yo me voy a quedar Aquí esperando A que se O sea Que se haga De mañana No hay de otra Que sea de día Ya que sea de día Pues ya grabaré Nuevamente Espero que les haya gustado El video Banda La verdad es que es un juego Que si me está gustando mucho Me está gustando bastante Está divertido y todo Pero ahí Quiso estarse cuidando Cada rato de ellos Está muy difícil Muy muy difícil Pero bueno Espero que les haya gustado No olviden compartir Suscribirse Y nos vemos en la próxima Con más de Forest Chau chau